Hola a todos, soy Chaferman y bueno, en el vídeo de hoy voy a explicar básicamente el contenido de esta nueva actualización 2.23 de Dofus que será lanzada, bueno, todavía creo que no hay fecha oficial, pero supongo que dentro de unas dos semanas y entonces bueno, hoy os voy a explicar más o menos lo que hay, ¿no? Entonces, lo primero tenemos una nueva dimensión, como la dimensión Sramvil o la dimensión Anutropia a la que se llegará, bueno, de la misma manera que a las demás dimensiones, ¿no? Y bueno, esta mazmorra tiene tres nuevas mazmorras que son el Megalito de Fractales, que está en francés entonces, bueno, los nombres no me los sabré muy bien, que es una mazmorra para nivel 120, imagino que no será demasiado difícil cuyo jefe es un señor bastante raro, ¿no? digamos, una especie de señor psicodélico negro deformado que es este de aquí y bueno, es como así un tío delgado como de metal y de 5.000 a 7.200 de vida y tal, bueno, el típico jefe de nivel 120, ¿no? Luego, siguiente mazmorra tenemos el, no sé qué cosa, de XL2 o 52, que viene... no, 52, ¿qué coño? 42 que es en números romanos Entonces, sí, 50... vale, sí, creo que es 42 Entonces es como una especie de demonio raro, es una mazmorra para nivel 170 vamos a buscarlo aquí XL2 Entonces, bueno, ya veis que es como un demonio gordo gigante 8.000 a 13.000 de vida y, bueno, jefe de nivel 170 normal de toda la vida El sistema de combate será el mismo por oleadas que en las otras dimensiones y, por último, tenemos el Zail de Vortex no sé qué es esa doble letra rara, sé que en francés hay unas letras dobles así que son como dos letras juntas, no sé qué significa Pero bueno, la cuestión es que el jefe es Vortex que es como... bueno, es un jefe de nivel 200 similar a la Reina de los Ladrones o al Reinidas Entonces, bueno, vamos a verlo aquí Vortex Pues ya veis que es como una especie de gordo gigante con alas de 15.000 a 22.000 de vida similar en vida y características más o menos al Reinidas, como podéis ver aquí o a la Reina de los Ladrones Así que, bueno Son básicamente esas tres mazmorras No voy a buscar el portal porque en beta es imposible buscarlo y... con todas las que hay, toda la gente buscando y tal no se puede Entonces, bueno, eso ya lo veréis vosotros mismos Lo siguiente Se ha implementado el nuevo sistema de regalos de... según el abono que llevéis de tiempo Entonces le tenéis que dar este símbolo que es como un regalo de aquí y le dais click a esta tarta, ¿vale? Entonces aquí te dice el tiempo que lleváis abonados con esta cuenta Entonces, aquí a la derecha hay una tabla de los regalos que os dan según el tiempo que llevéis abonados Por ejemplo, primer año Con una semana O sea, esto es al empezar, básicamente al abonarte el mínimo tiempo Te dan cinco actitudes de silbar, ¿vale? Para que las uséis, las regaléis, las vendáis, lo que sea Entonces, aquí dice a medida lo que ganas a medida que va pasando el tiempo Por ejemplo, cuando llevas un mes de abono te van la miaudada Cuando llevas tres meses de abono te dan la miaucapa, tal, tal Entonces, cuando llegue, cumplas un año entero Te dan esto La mascota mosquí Que es un mosquito así normal Y bueno, a lo largo del año uno y algo Un año y un mes Un año y tres meses Un año y seis meses Un año y nueve meses Te van dando estas cosas Llegas a los dos años Entonces, a los dos años justos te dan esto O a los dos años y una semana No sé si habrá que tener una semana más Para que te den el primer regalo del año siguiente Entonces, aquí os dice los regalos que os van dando a lo largo de cada año El año uno estos El año dos estos El año tres estos Por ejemplo, como yo llevo dos años y tres meses Pues me dan dos años enteros y luego tres meses Un mes, tres meses Me dan la capa de obra Entonces, bueno, es un set de obra y tal Y bueno, los regalos al principio son sets de estos ras Bueno, un set Pikachu que está bastante gracioso Aquí, por ejemplo, ya te dan una mascotura Dragrillado negro a los dos años Y te van dando sets, bueno, set huesito Set lacayo Set del emperador Aquí una mascota que es una mandrina de esas Aquí, cuando llevéis seis años justos Os dan una mascotura que es un jefe de guerra jalato Y luego a lo largo del año siete Pues os van dando un set Que es como R2-D2 El de Star Wars Ahí, que está bastante gracioso Y bueno, a lo largo del año ocho Del año nueve Del año diez Una mascota que es como un cangrejito El año once O sea, cuando cumpláis diez años de abono Os dan una mascotura de aracna Que diez años de abono me parece una burrada Y cuando tengáis doce años enteros Os dan una actitud de macarena Bueno, cinco Que la verdad debe estar bastante gracioso Pero vamos, hasta que llegue ese momento Te puedes pegar un tiro Entonces, bueno, todavía no sé Cómo se obtienen exactamente Igual en beta no se puede Pero no lo sé Aquí me da un error extraño Pero bueno, está bastante interesante Eso de los regalos Está bastante gracioso Y bueno, también quería informar De unos cambios Que le han hecho al sistema De dimensiones divinas Que bueno, los voy a resumir así un poquito ahora Bien, pues aquí en la página de Dofus Hay una noticia que dice Las modificaciones de las dimensiones divinas Que explica cómo van a cambiar un poco Las dimensiones para que sea más simple, ¿no? Entonces, bueno Os dejaré el link en la descripción Para que lo podáis leer detenidamente Ya que, bueno, como veis Es bastante largo para leerlo en un vídeo Pero, resumiendo Pues por ejemplo, dice Que para que el portal cambie de posición Serán 128 personas en vez de 32 Para que la gente simplemente No vaya cambiando el bonus Según lo necesite O sea, te sale un bonus malo Pasas 32 veces y cambias el bonus Entonces, los modificadores No cambiarán cuando cambie el portal Sino cuando maten al jefe más poderoso De la dimensión Que vendría a ser, pues, el Vortex Reinidas O la Reina de los Ladrones Entonces, los modificadores Van a cambiar, ¿vale? Y se van a... Van a comportarse diferente en combate No he entendido eso demasiado bien Pero la cuestión es que va a ser diferente Y la lista de modificadores de combates O sea, va a haber como una lista Y se van a ir poniendo en orden Y será sincronizada en todos los servidores Entonces, en todos los servidores Va a haber el mismo bonus a la vez En las dimensiones Entonces, por ejemplo Otra cosa que quieren hacer Es aumentar la experiencia ganada En las dimensiones Entonces, se aumentará un 25% de experiencia Al derrotar a los jefes de mazmorras Y a los monstruos Y, por ejemplo También cambiará el posicionamiento De los jefes en las salas finales Y se colocará de la misma forma A los aliados O sea, a nuestro equipo Que a los jefes de la de mazmorras Ya, para que no dependa tanto el combate De cómo empiecen los monstruos Y no haya que abandonar Y todo eso Entonces, bueno Os dejaré la noticia Para que la leáis detenidamente Y pasamos con lo siguiente Bien Lo siguiente Voy a explicaros un poco Los sets que hay nuevos Y, bueno Vamos a ir al mercadillo Aquí en la beta A ver qué sets hay Bien El primer set que tenemos aquí Es el set de Vortex Que como veis Tiene tres partes Sombrero, cinturón Y botas Y, bueno Es un set normal De inteaje híbrido De nivel 200 No tiene nada de especial, ¿vale? Un set normalito Bonus de PA Y, básicamente Eso de condiciones Pasar la mazmorra de Vortex Todos los sets de nivel 200 De esta dimensión Tienen como condición Pasar la mazmorra de Vortex Entonces, bueno Ese es el primer set Vale En segundo lugar Tenemos una Un hacha De inteligencia Que me parece a mí Bastante buena Ya que tiene de daños 26 a 30 Fuego Y luego dobles Daños de robo De 6 a 10 de fuego Que vendrían a ser En total de máximo 50 daños fuego Que, bueno Está bastante bien Y, además, los sets No son nada malos 350 vida 80 intes 50 shavis 10 daños fuego Y 10% resistierra Como siempre El logro de la mazmorra de Vortex Y 5 PA Cuesta este hacha Bien Aquí tenemos este nuevo set Celomorfo O algo así se llama Es un set Para nivel 125 Que es un set De inteligencia y suerte Que, bueno Está bastante bien Para el nivel que es La verdad No tiene nada así destacable Pero... Pero es un buen set, ¿no? Digamos El siguiente set Que tenemos También es para nivel 200 Con la condición De pasar la mazmorra de Vortex Es un set un poco extraño Ya que tiene Capa, amuleto y botas Y las botas no dan PM Y la capa O sea, el amuleto No da PA Pero el bonus de set Da PA y PM Por lo tanto, habría que llevar Las tres partes Para poder tener el PA y el PM Que darían el amuleto Y las botas La cosa es que Tanto el amuleto Como las botas Simplemente dan Sabiduría y vida Bueno, curas Y resistencias Este set, la verdad Da bastante buenas resistencias La capa 10% Fuego y agua Las botas Neutral y tierra De 5-7 Y el amuleto 10 de aire Entonces, bueno También da 2 de alcance el amuleto Eso es algo importante Pero la verdad Aparte de la capa Que da 60 de potencia El resto de las partes No... No sé Ya la verdad No lo veo demasiado útil Yo lo que haría Sería ponerme la capa Ya que da buenas resistencias Potencia, vida Y sabiduría y todo Y da 2 invocaciones Para... Sabiduría o Samodas O quien sea Y... Me pondría la capa suelta Y ya está Básicamente Pero bueno Cada uno tiene su opinión El siguiente set que tenemos Es el set... Pues bueno El set Bow Algo Bow No sé Algo de un búho extraño Está en francés Esto no entiendo Es un set de full agilidad Para nivel 200 Con la típica condición Pasar la mazmorra Tiene capa Sombrero Creo que esto es un sombrero Sí... Y amuleto Bueno... Da bastante vida Da agidecente Buenos daños Buenas resistencias Quita placaje Eso sí Quita bastante placaje Pero bueno Los de agilidad Tampoco perderán tanto Al perder placaje ¿No? Quita 30 de placaje en total el set Pero bueno... Siempre se puede maguear O si alguien tiene mucho placaje Pues... Pues mira... No le importará mucho Da buenos daños Muy buenas resist 12% 7 y 7 Y 10% Y 7% Además de las fijas que da Está bastante bien este set Lo siguiente Tenemos este set nivel 200 Con la condición de siempre Que consta de anillo Botas y sombrero Es un set híbrido de fuerza agilidad Y bueno... La verdad está bastante bien Aunque me parece que da poca vida La verdad... Aunque bueno... Da buenas resistencias Buenos daños Bien de elemento Pero... No sé... La verdad que me parece que da poca vida este set Pero... Pero bueno... Cada call tiene su criterio Porque 250 vida al anillo Y 300 el sombrero No sé... Me parece un poco... Se queda un poco escaso Pero bueno... Bonus de PA Y está... Está bastante bien Tenemos aquí el set de fractale Que era este bicho tan raro Negro como de metal Que hemos visto antes Que tiene sombrero, cinturón y anillo Y es para nivel 124 Y bueno... Es un set híbrido de fuerza e inteligencia Que... La verdad... Me parece que está bastante bien La verdad... Para ser nivel 125 Da bonus de PM Eso es algo también destacable Ya que... Bueno... No tiene ni amuleto ni botas Así que... Está... Es una ventaja eso Ahora tenemos el set de XL2 o 42 Que... Bueno... Es un set que tiene anillo, cinturón y botas Y es un set híbrido también De fuerza e agilidad Para nivel 176 Así que... Bueno... Es una buena alternativa a sets como el Lario Por ejemplo Que a ese nivel la verdad... Hay pocas alternativas Digamos... Hasta el 181 que tienes en mi cosino Y tal... Y bueno... Este set la verdad... Da bastante bien de elemento De resist... Bueno... Se queda un poquito corto en vida A lo mejor... Pero... Bueno... Da buenas resist... Buenos daños... Y el bonus da PA... Y... 5% de resistencia a cada elemento Eso es algo que... No es muy común... Y está bastante bien... Tenemos ahora este set... No sé... O algo así... Que es un set un poco extraño... Híbrido de inteligencia suerte... Les ha dado por los híbridos en esta actualización... Para nivel 200... Como siempre... La condición de siempre... Eh... Da buena vida... La verdad... Da bastante bien de elemento... Eh... Muy buenos daños... La verdad... Todo el set... Da bastante buenos daños... Hasta 20 de fuego y de agua... Cada parte... Y... La verdad que está... Muy bien... Daños por empuje... También... También da el bonus de set... Todas las partes dan daños por empuje... Bonus de PM... Aparte del PM... Que dan las botas... Y PA del amuleto... Y 10 curas de bonus... Está bastante bien este set... Eh... Tenemos también este set de... Soy Sans o algo así... Otro híbrido... Como no... Pero... Bueno... Este no es híbrido... Este es realmente trielemental... De inteligencia, suerte y fuerza... Así que... Bueno... Eh... Da bastante bien de elemento... Porque es para nivel 174... Y dan... Las partes dan 60k de elemento... 10 daños... Dan buenas resis... Buena vida... O sea... Está bastante bien... El problema es que quita críticos... Las botas... Y... Bueno... El resto no quita nada... Y da bonus de PA... Está muy bien este set... Para la gente multi o trielemental... La verdad... Me parece bastante bueno... Para el nivel que es... Así que bueno... Vamos al siguiente... Y bueno... Tenemos esta varita híbrida... Como no... De tierra a agua... Que bueno... Da bastante bien de elemento... Para nivel 200... Obviamente... Condiciones... Más de 450 en fuerza y suerte... Y bueno... Da bastante bien de stats... Quita crítico... Es lo malo... Da alcance... 20 daños neutrales... Tierra y agua... Eso está muy bien... Y 10% de resistencia al fuego... Eh... La verdad... Está bastante bien... Tiene alcance de 3 a 5... 5 PA cuesta... Y bueno... Los críticos... La verdad... Cuesta un poco... Pero bueno... No pasa nada... Está bastante bien esta varita... Y bueno... Por último... Pero no menos importante... Tenemos este... Martillo... Pero... Brutal... Que... Bueno... Vendría siendo similar a una... Especie de... De guadaña de... Del desangrador... Pero sin daño neutral... Que es el fallo que le veo... Como siempre... El logro de... La mazmorra de Vortex... 400... A más de los 4 elementos... Ese es el fallo que le veo... 4 PA... Cuesta... Y bueno... Da 400 en vida... 50 cada elemento... 15 de potencia... 1 de alcance... Y 12 daños a cada elemento... La verdad... Me parece un martillo muy bueno... En cuanto a stats... En cuanto a golpes... Ya no sé... Pero... Pero la verdad... Tiene muy buena pinta... Este martillo... Así que bueno... Acabamos con los sets... Y vamos con... Lo que... La mayoría estaréis esperando... La reforma del FECA... Entonces tenemos aquí a... Al... FECA de The Grader... Con el que voy a probar... Los nuevos hechizos... ¿No? Para enseñaroslo... Simplemente probándolos... Y así no... No enseñarlo... Leyendo y ya está... Bueno... Vamos a ver aquí... Los nuevos hechizos del FECA... Los cambios que le han hecho a este personaje... Y bueno... Todo un poco... Me ha dejado The Grader... O Jesús... Su FECA... Al que le he pasado todo mi set... Me he quedado solo con el pavo... Y bueno... Vamos a hacer una... Pequeña prueba aquí... A ver de cómo van los hechizos... Primero voy a empezar... Probando los hechizos elementales... Los de pegar... Básicamente... Entonces bueno... Empezamos... He metido al Cosmoglock... Porque como... Tengo una mierda de vida... Pues se muere en medio segundo... Entonces bueno... Vamos a probar los de Intel... Este set es full fuerza... Porque es mi set... Así que los de Intel no van a pegar nada... Pero bueno... Tenemos... Ataque natural... Vale... De 1 a 8 de alcance... Como veis aquí... Y... Roba inteligencia... Daños de 18 a 20 de fuego... 3 PAs... 3 veces por turno... Bueno... Siguiente hechizo... Tenemos este hechizo nuevo... Llamado Letargo... Que hace bastante daño de fuego... 4 PAs... 2 lanzamientos por turno... Y quita 4 PMs... Se hace en línea... En este rango... Y no tiene línea de visión... Entonces tú coges aquí... Y le haces... Plas... Y le quitas P... Y vamos con el siguiente... Tifón... 20 a 22 aire... Línea de 3 casillas... O sea... Así... Plas... Plas... Y bueno... Tú pegas así... Luego tenemos... Escalofrío... Atrae una casilla hacia el objetivo... Tiene este rango... Un cono... Te pegas aquí... Y te atraes... O sea... Le atraes hacia ti... Bien... El siguiente hechizo es... Pompa de suerte... Tiene este rango de aquí... Quito alcance... Y bueno... Se puede echar 3 veces por turno... Por 3 peas... Bien... Lo siguiente tenemos... Ataque nuboso... Roba suerte... Y... 3 veces por turno... Se puede echar 4 peas... Y bueno... Fallo técnico... Ataque nuboso... Es en línea... Vale... Toma... Toma nube... Toma... Y bueno... Vamos con los de fuerza... Bien... Tenemos... Puñalada... Que a partir de... Ahora es en diagonal... Por lo que tendremos que colocarnos... Diagonalmente a este señor... Y... Pegarle desde aquí... Y... Roba... 100 de fuerza... Bueno... Porque ha salido crítico... Normalmente roba 80... Luego tenemos... Ceguera... Que hace una especie de... Efecto extraño... En forma de estrella... Una cruz diagonal... Rara... Que hace lo mismo de antes... Solo que simplemente... En... En esa zona extraña... Vale... Bueno... Ahora empiezan los glifos... Tenemos glifo flamígero... Vale... Tiene este... Área de efecto... Y... Hace que los objetivos... Que se encuentren... Dentro de él... Sufran daños... Y... Que pierdan... Mientras estén... Dentro del glifo... Bien... El siguiente glifo... Es el... Glifo agresivo... Que es un... Un... Un glifo de agilidad... Es un glifo de agilidad... Que... Hará que pegue... Del elemento aire... Atrae hacia el centro... Al empezar el turno... Como habéis visto ahí... Y... Hace que... Los que estén dentro... Peguen un... Veinte por ciento menos... Siguiente glifo... Es el... Glifo óptico... Que... Bueno... Tiene un rango... El más normal por ahora... Pega de agua... Y quita alcance... A todos los que estén dentro... Vamos a ver cómo funciona... Pues veréis... Yo llego así... Bueno... Como no tengo sed... Tengo mierda alcance... Me meto aquí... Y ya no tengo alcance... Me vuelvo a salir... Y tengo alcance otra vez... Así funciona este glifo... Y el último glifo que tenemos... Es el glifo de ceguera... Que es un área así... Más grande... Y lo que hace... Es quitar peás... A todos los que estén dentro... Y pegar de tierra... Por ejemplo... Yo estoy aquí... Y tengo menos peás... Que la mierda... Tengo dos peás... Entonces... Lo que hago yo aquí... Es que salgo... Y... He recuperado cinco peás... Que he perdido... Con el glifo... Bien... Vamos a ver cómo funciona... El resto de los hechizos... Tenemos muralla... Este hechizo... Nos lo damos... Y hará que... Reduzcamos los daños... De todos los elementos... De catorce... Y... Los aliados que se encuentren... Dentro de la zona de hechizo... Reducirán los daños de... De diez... ¿No? Como veis aquí... Muralla... Tienes el efecto... Daños reducidos de catorce... Si se le hubiera dado un aliado... Serían de diez... Vale... Tenemos... Teleglifo... Esto te teletransporta... La casilla objetivo... Y activa todos los glifos... Eso no sé qué significa... Así que lo voy a probar ahora mismo... Teleglifo... Vale... Me ha quitado PAs... Pero aparte de eso... No entiendo... Qué más hace... Así que... Bueno... Siguiente hechizo... Barricada... Este hechizo... Hace que seamos... Invulnerables... A todos los ataques... Cuerpo a cuerpo... Pero... Cuando nos intenten pegar de lejos... Eh... Lo que va a pasar... Es que nos van a dar PMs... Por ejemplo... Yo ahora... Si le pegara cuerpo a cuerpo... No le haría nada... Entonces... Le pego de lejos... Plas... Le hago... Bueno... No le hago daño... Porque tiene los escudos... Pero le haría daño... Y... Como veis... Le doy PM... Si le vuelvo a pegar... Le doy otro PM... Este otro hechizo... Que se llama Bastión... Si te lo echas... Bueno... Se anula la barricada anterior... Vale... O sea... No se pueden tener los dos a la vez... Y... Lo que hace es que te hace inmune... A los ataques de lejos... Pero... Si te pegan cuerpo a cuerpo... Te dan potencia... Yo por ejemplo llego así... Plas... Y... Le doy potencia... Veis... 150 de potencia... Le vuelvo a pegar... Más 150 de potencia... Vale... El siguiente hechizo es... Tregua... Tregua lo que hace... Es que... O sea... La tregua de siempre... Pero... En el siguiente turno de tregua... Estás en... Estado pacifista... Y... No puedes pegar... Porque eres especial... Entonces... Bueno... Es un nerf que le han metido a tregua ahí... Bastante importante... Pero bueno... Ahora tenemos el... Glifo gravitacional... Este glifo... Lo que hace... Es que... Pone... En estado pesado... Y en estado inquebrantable... Que significa que no pueden ser movidos... A todos los jugadores en estado... En el área de efecto... Bien... Y por último... Bueno... Por último no... Faltan dos... Tenemos escudo feca... Nos lo echamos por ejemplo a nosotros mismos o a otra persona... Y hace que... El daño que le hagan a esa persona... O sea... Después de aplicar todas las resistencias y todo... El daño que le hagan se multiplique por 0,75... O sea... Se le haga un 25% de daño menos... Tiene... Este último... Tiene un... Una especie de hechizo... Similar al trebol de los gatos... Que les quita daños para poder curar... Pues bien... Este... Lo que hace es que se lo echa a sí mismo... Posición defensiva... Y... Le quita... Toda opción de poder protegerse... Le quita muralla... Barricada... Bastión... Tregua... De todo... Escudo feca... Se lo quita todo... Para aumentar... 400... O sea... 200 de potencia... Y 250 de potencia con glifos... Vale... Bueno... Y por último se me olvidó el glifo de repulsión... Que bueno... Como no lo tenía bajado... No lo vi... Que bueno... Es... Hace exactamente lo mismo que hacía antes... Lo que pasa es que le han aumentado el daño... O sea... Tiene de 21 a 22... Eh... A cada elemento... Y eso la verdad... Un peca multi... O lo que sea... Te puede dar un golpe importante... ¿No? Así que... Nada... Bueno... Pues esto ha sido todo... Sobre la actualización 2.23... Espero que os haya servido... Espero que os guste... Y... Nada... Cualquier duda o comentario que tengáis... O cualquier cosa nueva que saquen... La podéis poner en los comentarios... Y nada... Like y suscribiros... Y... Hasta la próxima...